Y de ahí en adelante comenzaremos a mezclar también diferentes tiempos, o sea, no solo ejercicios de redobles largos, sino ejercicios de redobles de todos tamaños, ¿no? Redobles por ejemplo el 3, entonces hecho, así solo, ya puede ser, ya no puede ser dificultoso hacerlo preciso, que otra vez es lo más importante, la precisión, y eso por ejemplo lo combinamos con el redobles doble, y lo hacemos todo, vamos a hacerlo todo en 3 sillos, por ejemplo. Vamos a utilizar un ejercicio compuesto que consiste en el primero redobles doble en 6 sillos, digamos, ¿no? Derecha, derecha y quendi, 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 y?? El segundo redobles, ¿no? y lo dejamos por ahí, o sea, no, seguramente la velocidad es importante, es importante tocar rápido también, pero lo más importante de todo es la precisión, y estos son ejercicios diseñados para practicar y para aprender la precisión, entonces recordemos la primera parte del ejercicio, y la segunda parte del ejercicio va a ser con el redoble de tres notas, pero también en el ritmo entre sí, justo, te, tra, 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 tra no nos va a ser muy difícil ser precisos. Ahora pongámonos los dos ejercicios juntos. Hagámoslo con el metrón. En este caso estamos usando la negra a 70. Tres y uno. Tres y uno. Tres y dos. Tres y dos. Tres y dos. Gracias por ver el video. De esta manera hemos hecho el ejercicio siempre comenzando con la mano derecha en los dos rudimentos que estamos haciendo. Ahora hagamoslo todo con la mano izquierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.